Los ministerios integrados del Ministerio de la Mujer de la Asociación Centro Occidental unieron sus esfuerzos en torno a la celebración mundial de la lucha en contra del cáncer de mama que se celebró el 19 de octubre del presente año. El área metropolitana de Medellín, Bajo Cauca y el Urabá Antioqueño fueron impactados con la entrega de la revista Escogidas y Amadas que tenían como enjas en la prevención, el cuidado y los hábitos para evitar el cáncer de mama. A nivel mundial, el día 19 de octubre se celebra la prevención del cáncer de mama. Nosotros como Iglesia Adventista estamos apoyando esta iniciativa. El cáncer es una palabra que suena, esas seis palabras, muy catastróficas pero tratándolo y haciéndolo a tiempo nos podemos salvar. Además de esto, las diferentes iglesias fueron escenarios para la celebración, de esposalud e intervención de médicos y enfermeras quienes compartieron cómo prevenir y detectar el cáncer de mama. Nuestro campo, el Urabá Antioqueño, el Bajo Cauca y Medellín hemos entregado alrededor de 1.500 revistas. Muchas mujeres se han visto beneficiadas con esta maravillosa revista. Sin duda, que este impacto realizado en nuestra asociación ha generado una mejor calidad de vida en las damas de la Iglesia y de la comunidad.